La Playa 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 Te dijeron ya, algo en un calor esta noche Te dijeron ya, algo en un calor esta noche Voy a llevar mi chamaca y lo canolear Pues yo quiero estar con ella, todo ahora Te dijeron ya, algo en un calor esta noche Nos vemos al ratito allá en el salón Ponte pantalones pues vamos a volar Trae a tus amigos y amigas también Ya verás que todos ellos la van a gozar Te dijeron ya, algo en un calor esta noche Vamos al rock Vamos al rock Vamos al rock Vamos al rock Algo en un calor esta noche Te dijeron ya, algo en un calor esta noche Te dijeron ya, algo en un calor esta noche Voy a llevar mi chamaca y lo canolear Pues yo quiero estar con ella, todo ahora Te dijeron ya, algo en un calor esta noche Y ya verás que todos ellos la van a gozar Vivo abandonado Vivo sin ti Yo nunca he tenido Suerte en el amor Si, solo, solo y triste por tu amor Mi vida está sola y en mi corazón Hay una esperanza de encontrar tu amor Si, solo, solo y triste por tu amor Estoy triste, muy triste, te verás Y cansado de tanto esperar Quisiera que mi vida acabara Si tu no has de regresar Escribo esta carta con el corazón Y con la esperanza de encontrar tu amor Si, solo, solo y triste por tu amor Recuerda, solo, solo y triste por tu amor Rey del rock Hay un hombre en la ciudad al que le gusta el rock Toca la guitarra y bien que sabe cantar La gente que lo ve dice que es el mejor Y todos lo conocen como el rey del rock Le dicen ven, ven, ven Ven que te quiero ver bailar Le dicen ven, ven, ven Ahora es tiempo de gozar Cuando empieza a tocar La gente dice a gritar Y tiene un movimiento que no puedes creer Cuando toque el bruso yo me siento morir Y toda la gente se comienza a mover Le dicen ven, ven, ven Ven que te quiero ver bailar Le dicen ven, ven, ven Ahora es tiempo de gozar Si tú quieres saber lo que es el rock Si tú quieres saber lo que es el rock and roll Solo viendo al rey lo podrás conocer Son muchos los que dicen que lo saben tocar El rey no solo toca sino sabe bailar Le dicen ven, ven, ven Ven que te quiero ver bailar Le dicen ven, ven, ven Ahora es tiempo de gozar Cuando empieza a tocar la gente dice gritar Y tiene un movimiento que no puedes creer Cuando toca el beso yo me siento morir Y toda la gente se comienza a mover Le dice me, 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 ven que te quiero ver bailar Le dice me, 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 mejor es tiempo de gozar Le dice me, 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 mejor es tiempo de gozar Alucina, no te vayas por favor Alucina, no te vayas por favor Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar Alucina ¿Cómo te convenceré? Alucina ¿Cómo te convenceré? Yo no tengo tu cariño A ti siempre te querré Te temprano en la mañana Alucina Te temprano en la mañana Alucina Me encontré Me dije a Chihuahua Ya solito me quedé Lucina No te vayas por favor Por favor Te lo pido de rodillas Y no me vayas a dejar Alucina Alucina ¿Cómo te convenceré? Alucina Yo no tengo tu cariño, a ti siempre te querré Oh Lucila, oh Lucila Oh Lucila, oh Lucila Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar Yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir Solo te quiero ver y estar junto de ti Anda nena, no lo dudes, yo te quiero, te quiero a ti Dream Fruity, oh Rudy 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 Wap, bap, blu, bap, blam, blam, blam Un helado de flambuesa, un helado de limón Eso te daré yo, si me quieres de verdad Anda nena, no lo dudes, yo te quiero, te quiero a ti Dream Fruity, oh Rudy 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 Wapapaloo wapalama Ah ha Yeah Yeah Dripity, overroney Dripity, overroney Dripity, overroney Dripity, overroney Dripity, overroney Wapapaloo wapalama Tu puedes hacer que yo no tenga de ir Tu puedes hacer que yo no hay que ir a morir No me amore Me quedaré contigo Sí, porque Te quiero yo No sé qué voy a hacer si no te puedo ver No sé ni respirar si tú no estás aquí No, mi amor Te quedaré contigo, sí, porque te quiero yo Tú puedes irte, irte a mí, y ya verás que te voy a encontrar Y cuando te tenga te voy a besar, y ya nunca más te volveré a soltar Y cuando te me acerques voy a preguntar, qué es lo que decías cuando empezaste a amar No mi amor, no, me quedaré contigo, sí, porque te quiero yo Tú puedes irte, irte a mí, y ya verás que te voy a encontrar Y cuando te tenga te voy a besar, y ya nunca más te volveré a soltar Y cuando te me acerques voy a preguntar, qué es lo que decías cuando empezaste a amar No mi amor, te quedaré contigo, sí, porque te quiero yo Me quedaré contigo, sí, porque te quiero yo Me quedaré contigo, sí, porque te quiero yo Aunque toques no te dejo entrar Aunque toques no te dejo entrar Aunque toques no te dejo entrar Ven mañana y vuélvelo a intentar Yo no sé por qué me quieres ver Yo no sé por qué me quieres ver Yo no sé por qué me quieres ver Ven mañana y vuélvelo a intentar Aunque me quieras no te dejo entrar Aunque me quieras no te dejo entrar Aunque me quieras no te dejo entrar Ven mañana y vuélvelo a intentar Yo no sé por qué me quieres ver Yo no sé por qué me quieres ver Yo no sé por qué me quieres ver Ven mañana y vuelve a intentar Aunque me quieras no te dejes entrar Aunque me quieras no te dejes entrar Aunque me quieras no te dejes entrar Ven mañana y vuelve a intentar Yo no sé por qué me quieres ver Yo no sé por qué me quieres ver Yo no sé por qué me quieres ver Ven mañana y vuelve a intentar Aunque me quieras no te dejes entrar Aunque me quieras no te dejes entrar Aunque me quieras no te dejes entrar Ven mañana y vuelve a intentar Que feliz sería yo si tú te fueras Pero más lo sería sin tu amor Yo quiero ser como el ave sin una preocupación Y por eso es que canto esta canción Me gustaría ser libre como el viento Quisiera ver el mundo un momento Quiero ser feliz Quiero ser feliz Y olvidarme de ti ¿Qué voy a hacer si ya solo en ti pienso? Mientras que tú solo dices quizás ¿Para qué voy a amarte si no quieres tú ser la mujer a la que cantaré? Me gustaría ser libre como el viento Me gustaría ser libre como el viento Quisiera ver el mundo un momento Quiero ser feliz Quiero ser feliz Quiero ser feliz Quiero ser feliz Y olvidarme de ti Quiero ser feliz Conocí a una chica Su nombre es Ali Estaba larguirucha pero le gustaba el rock Oh nena Yeah nena Uh nena Vente vamos a bailar La saqué a bailar un movido rock Y en una de las vueltas a la flaca la encontré Oh nena Yeah nena Uh nena Vente vamos a bailar Yo le dije nena No hagas de que haces más que con esa figurita No te puedo ya encontrar Oh nena Yeah nena Uh nena Vente vamos a bailar Yeah Gracias Karen Vamos La saqué a bailar un movido rock Y en una de las vueltas a la flaca la encontré Oh nena Yeah nena Uh nena Vente vamos a bailar Oh nena Oh nena Vente vamos a bailar Vente vamos a bailar un movido rock Y en una de las vueltas a la flaca la encontré Oh nena Yeah nena Yeah nena Uh nena Vente vamos a bailar Yeah nena Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Enrocando olhando Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a gozar Tienes 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 Gracias.